Subtitulado por GnE Por aquí Y lo malo es que él se regenera Tres llaves Ahí están las llaves Ay, 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 carnicero un máximo poder Ay, mi madre Supongo que por eso ha sellado todo el distrito Los habitantes querían evitar que entrara Vaya, este es diferente Ay, 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 ay Buscamos la de aquí atrás Mejor no, porque se regenera No Otro no es por aquí Por este lado creo que está Ah, tengo que coger la llave Aquí está Cuidado con las manos Yo esta parte no la vi Mira, una llave de candela Una menos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale El cerrojo está al otro lado Ah, hay que irnos de aquí Por aquí hay que entrar Espera que abrimos una parte de eso Ven, ven, ven Ay, coño, viene Hay que abrir desde el otro lado Hay que quitarle la corriente a eso Si Hay que seguir los cables, ¿no? Pues, ¿dónde será? Mierda, me ha cogido el bicho Eh, poco semejó Aquí semejó Aquí hay dos cables Aquí, ah, vale Hay una palanca Ok, bajalo Hay que pasar para allá Oca, vale Hay que pasar para allá Ahí voy. Aquí está la otra llave. ¡Ay, mi madre! ¡Curre, curre! ¿Hay varios o qué? ¡Curre, curre! ¡Curre! ¡Curre! ¡Vamos, Naruto! ¡Vamos, Naruto! ¡Vamos, para allá! ¡W stretching! ¡Muy bien! Ven, ven Ven Leon Ven guapo Busca la otra llave y salí de aquí La cojo yo Ven Ven aquí, ayuda Leon Perdón Necesito munición Depresa ¡Ay! La llave la cojo yo ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡No! Ayuda, ayuda ¡Hijo de puta! Vamos, vamos Eso es fatal ¡Voy, voy! Me queda poca vida, ¿tienes vida? Uff, no tengo no A ver si salimos de este Pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí hay que tener... ¿Aquí aparece algo? ¡Ven! ¡Aquí sale el otro! Vengo No puedo vengarte Vamos a ver, vamos a ver ahora quién va a ser molido Muy bien Jeje Está chocando el cabrón Y mira cómo sale la caña ¿Qué? 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 ¿Dónde salió? ¿Dónde? Vamos a ver... ¡Deprisa! No podemos perder así Quiero un poco ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 La silemática no se quita ¿Cartamos esto? Ah mira, Ada Wong Mmm... Ada... Este es el peor Resident Evil que han hecho Si, el del nuevo El peor Resident Evil, sí, el peor Si, si Me estás divertido Si, si, si Capcom quiere que le haga un remake a este también Jejeje ¿Tú sabes cuál es ¿Cuál sería el Procedor Mary Main? ¿El 5 o el...? Si... No, el 5 ¿Quién sale al final de Resident Evil 4? A los créditos ¿Quién es el que sale? ¿El Resident Evil 4? Si, al final ¿Quién sale? Creo que no No, no, no El que siempre está hablando con Ada ¿Para quién es? ¿Un rubito con lentes? ¿El rubito? ¿El Luis? No ¿No Luis Serra? No ¿No? ¿El villano de Resident Evil 5? ¿Cuál es? Te encontraremos El villano de Resident Evil 5, pero no me acuerdo ya Wesker, Wesker, Wesker Es que eso dijo El rubito viejo Es que... Es que... Es que... Si tú te das cuenta El final yo deja mucho spoiler Del próximo... El próximo remake que van a hacer Ah... Claro... Por eso que él sale al final ¿Eh? Ah... Si... Que ellos pusieron en votación No dedique... El final... El final... El... El... ¿Verdad? Y está en un... Volcán... ¡Mi cabra! ¿Cómo el diablo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No es... Es lava... Especial de lava... Uh... Por fin... Rompe eso, rompe... No tenemos tiempo de esperar Mira el crisis office de aquel lado Activando cerraduras, prueba de prototipos en curso Hada, lo activa Esa Hada no es buena Los robos, los robositos Pásalo por encima y quitarse No, no, no te le quedes cerca Tienes que pisarlo y alejarte de una vez No, no funcionan así, no Uy, casi me he equivocado, mierda Ya podemos hacerlo, mantened la calma y volved a intentarlo Detectada violación de seguridad en sala 1 Vale, dame yo entretenerlo ahí Para, para Dame entretenerlo para que esto no... Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Lo estáis haciendo bien, estáis a menos Es difícil, eh, no creo Detectada violación de seguridad en sala 1 Mierda, me quito acá Aguanta, tío ¿Quién es yo? Desactivando cerradores de sala 1 Por fin Tenemos que terminar el Stay 2, mi gente Si, lo terminamos Con el peso Con la cría Con la casa Con sus padres Si, mira el Sugar Daddy Simon ahí Tuviste, tu, tu, tu viste el doblaje que yo le hice a este nuevo Si, pero no recuerdo mucho, o sea, lo vi, me reía, pero no recuerdo mucho Vaya, que situación tenemos aquí Esperen Ah, la chica Gamer, justo a tiempo Meta preso a esos dos, tráncalos, por favor ¿Es cierto que usted es el Sugar Daddy? ¿Por qué tienes que llevarte de los chismes que dicen por ahí? Espérame Si, es cierto Y eso a nadie le importa Te aprovechas porque eres político Que degenerado Soy funcionario del gobierno Y hago lo que me da la gana Tinto azaroso Entrele a tiros Alto al fuego Tráiganme a la chica Gamer Pues cuida bien a mi hija Quiere... Conunciarme Solo sal de ahí, chica Gamer, preciosa Eso no va a pasar Pronto serás mía Toma lo que te mandan, azaroso Toma lo que te mandan, azaroso Que van por las calles Y yo dije, dice Eso a nadie le importa Dice, dice Que te aprovechas porque eres político Dije yo en ese chico Quiero que se me suena Eso, se lo podemos agradecer al hijo Malditos se lesimos Acabad con ellos Acabad con ellos A por ellos A por ellos Vamos Uy, como lo esquivas tú las ganas A eso al fuego Esos dos todavía no sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? Jajaja A cierre yo le puse la chica Gamer ¿Por qué no vamos a ponerla? Ah, ahí ya Si, la chica Gamer En el doblaje mismo Si, yo le puse la chica Gamer ¿Qué vais a hacer vosotros? Si, no acuerdo, no acuerdo Llega Gamer Uy, es una cura Aquí hay información Que podría detener el virus El otro sábado sale la película Tú lo va a ver Naruto Descontrol Si, la voy a ver ¿Cuánto era el 1 de octubre? Para mí es el 1 de octubre El 30 de septiembre A las 8 de la noche Si, para mí es el 1 de octubre A las 2 de la mañana De la noche Ah, bueno Si Mi gente para mí es el 1 de octubre Ah, bueno Ah, pero tú compraste la taquilla Compraste la taquilla ya Si, la compré A lo mejor la veo Me quedo en mi cama Viendo vídeos y todo Esperando a que salga El estreno Si Tiene que ser la Jenny O que compre la taquilla también Si También ella Te quedan 2 horas, tío Vuelve aquí Vamos Elena lo que quiere es dar un plomazo No podemos dejar que escape No lo haremos Esto va a acabar ahora Elena tiene un fundillo Un culo, señor No, no No, no O sea, yo me quedo Me quedo envisiado No puedo concentrarme No tenemos curación No tenemos curación No, pero con esta puerta Que lo pongo Ni bichos ni nada No habrá bichos No habrá bichos ¿Mío? ¿Qué pasó? No Estaba revisando el WhatsApp Tenemos que ir a morar, ¿no? A por el tipejo ese El super El... 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 El super de Simon ¿Es lo que tú? Si Tuviste esa parte donde yo le puse los cabellos de Super Saiyajin Miedo No te preocupes, Simon Pronto te convertirás en el maniático que en realidad eres No soy la hada verdadera Tú fuiste el culpable en crearme Y todo esto por tu obsesión con la verdadera mamacita Wong Solo eres un viejo pervertido aprovechado Párate ahí, Simon Te jodiste ¿Crees que puedes detenerme donde la culpable sea esa chapeadora? No me digas Si no me crees, vete a la mierda A ti siempre te ha gustado Si, es verdad Pero lo que has hecho tú es mucho peor Por eso es que tú siempre la defiendes ¿Verdad? Eres un imbécil Por eso es que ella siempre juega contigo ¿No la entiendes? Es una chapeadora a nivel dios No te perdonare lo que le hiciste a mi hermana ¡Maldito viejo pervertido! Lamento todo lo que le hice a tu hermana Es que así soy Esa maldita... Chapeadora Maldito Ya verás No podrás contra mi poder usi Fin Maldito Super pervertido le puse medio trabajo si poder hacer ese efecto ya eres nuestro no podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta vuela vuela el abuelo vuela cinemática estamos demasiado cerca vamos vamos distancia mientras podamos se le ve el orto hay que correr naruto hay que dispararlo que hay que correr no puedo correr no puedo correr córrele junto dale hay que ir a morir ya ahora está cerrado estamos que enfrentarlo aquí hay que arrancarlo por ambos lados hay que arrancarlo por ambos lados esto puede quitarme a dar toma al otro lado vente para acá rion rion depresa depresa rion elena echame una mano echame una mano en la pia echame una mano en la pia te echo una mano no lo creo no lo creo me tiro aaaah pero que tengo aaaah leo muévete va por ti y sal del tren hay 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 vamos para ti rápido leo leo ven aquí no no te ayudo venga 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 yo se convierte mira esta ametralladora tira venga este tipo tiene de todos no con gusto no te pongas la persianal Vamos a buscar bala aquí atrás ¡Lo hemos llevado! A la última hora Hay que correr, hay que cobrar el pe... Cuidado. Me va a chocar. ¡Opa! ¡Opa! ¡Tiene fuerza! Final trayecto, amigo. Es el lío. ¡Pero corre para acá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Como es posible que me haya abandonado? ¡Malditos! ¡Sí! ¡Maldita mala! Eres una porquería de hombre Esto es por mi hermana Tu plomazo real no fake Epico Ostras Ya por si no dura esto no ¿Has terminado el juego ya? No, ahora que falta Vuela cinemática Vuela, vuela, vuela Ah no, ya, estamos aquí